Yo soy quien atrae a ti en cualquier lado te traen Me gusta cuando caen rebelde al estilo wild Traigo before revive por eso como cuando hay Y si a uno la capea siéntate y ponle reply Son de plastilina y se pone en medio el camino Y aunque falle yo siempre le doy al tino Esos negros cuando llego todos se vuelven albinos Hablan mucho y en el pedo le corren todos los pimos Siguen soñados con lo que yo ya hice antes Pero con menos circo y mucho más elegante Yo soy su gallo por eso piden que cante No cargue con su ego que aquí tenemos bastante Negro a estas alturas yo ya no tengo enemigos Solo gente que quiere mi flow y lo que tiene el bambino Y si sigo aquí es porque así lo quiso el destino No sigan hablando de mi que ya pronto los apadrino Si le hubiera hecho caso a quien de mi no sabía No sabrían hoy mi nombre ni a quienes yo tenía Y hoy en día nada me preocupa solo mi familia Ellos estuvieron cuando más sentía que caía Dealer gang putas mi nombre sale de sus bocas Pegarle así que lo intenten aún no sé que lo provoca El dolor es muy similar a cuando te dislocas Pero mentalmente es donde entiendes que no se equivoca Por esta mierda hoy vivo siempre fue mi camino No sabes que es destino si no es un sacrificio A puntos más precisos es ser el más conciso Se convierte en un vicio no suben sin permiso Aquí no termina la tarea se la reviso Les costará energía mantenerse en este piso Si suena un ritmo como este no hago caso omiso Pero eso es más complejo de lo que a ti te permito Hoy la mirada no va al piso se queda al cielo Hoy el semblante no es el mismo camino ciego Hoy tuve que dejar mi nido pa' hacerlo eterno Y descubrí que la confianza mata en silencio Hoy la mirada no va al piso se queda al cielo Hoy el semblante no es el mismo camino ciego Hoy tuve que dejar mi nido pa' hacerlo eterno Y descubrí que la confianza mata en silencio Es una vida más ahogada por papel y tinta Es otro verso refugiado donde no hay salida Hoy no hay respuestas y preguntas puestas en solo mira Caminamos las espinas pa' no pisar minas Ey, tú que me miras a mí no me juegues sucio Porque sabes va la mía, mala mía va la vida Acostumbrado a la bebida Una mujer y un hijo de puta casi se lleva en mi vida Ey, pero aprendí de lo que hacía No, con cicatrices que dolían Ey, el alma muerta muerta en línea Es una línea que se presta para no acabarla el día Soledad tocó a la puerta y esperanza estaba adentro Se jodió toda esta mierda No sé que pensaba en serio Pero sé que debo hacerlo el delito ya estaba escrito Ey, por eso se vuelve serio Hoy la mirada no va al piso se queda al cielo Hoy el semblante no es el mismo camino ciego Hoy tuve que dejar mi nido pa' hacerlo eterno Y descubrí que la confianza mata en silencio Hoy la mirada no va al piso se queda al cielo Hoy el semblante no es el mismo camino ciego Hoy tuve que dejar mi nido pa' hacerlo eterno Y descubrí que la confianza mata en silencio Y que mata en silencio Y San Luis Potosí Y Navarro Diller Gang Atres of Films